Saludos amigos, les saluda Michael Mendoza de Dibujos para Tocos y hoy vamos a hacer a Freezer que nos pidió FastanMindraus Entonces comenzamos primero con su frente Luego bajamos Hacemos Mandíbula muy fina Luego Subimos Subimos hasta acá Y aquí ya le comenzamos a hacer su Su orejita Que es un orificio Ok Es un orificio Y ahí está la oreja Luego acá comenzamos ya a hacer su cabeza Hacia arriba Que es muy Un poco Hacia arriba, no es redonda en sí Sino ovalada hacia arriba Es como la cabeza de Krilin Y hacemos el cuello Cuello Trapecio Hacemos Este Los detalles del cuello Que son esas cosas Cartílagos, no? Y luego ya comenzamos a hacer Los ojos Ok Los ojos Que son al estilo Androide Si Y acá también El ojo Al estilo Androide Al estilo Whis Y ahí lo tenemos Luego hacemos la nariz Que Es como la de los seres Humanos Prácticamente Así Y los Labios Que también son como Humanos Ahí está el señor Frisa Hacemos Ojos Ojos Sus detalles Acá De los ojos Y sus detalles Acá De los ojos Ya solo falta La bola que va La cosa morada Que va acá arriba Y ahí está nuestro Freezer Hacemos pequeños detallitos Y lo hacemos Y lo hacemos Delineado Lo hacemos Delineado Y ahí está Nuestro Freezer Ahí está Nuestro Freezer Si Espero les haya gustado Nos vemos en un próximo Video Chao Chao Suscribanse a mi canal De YouTube Y síganme en Instagram En YouTube Y aquí en TikTok Por Michael Mendoza Aquí en Dibujos para Tacos Espero les haya gustado No estoy calcando